Vive la emoción del mundial con el nuevo futbolito de mesa McDonald's 2002 Copa Mundial de la FIFA que viene en la cajita feliz de McDonald's. Completa todas las partes y arma tus partidos con Ronald y las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA. Júntalas ya. McDonald's está en tu sonrisa.